Se trata de un hecho fundamental. Nosotros hemos comparado la sesión que hemos tenido hoy y la aprobación de esta importante declaración con lo que ya el Congreso Nacional de la República Argentina aprobó como declaración de Ushuaia, declaración en donde se fija la posición de ambas cámaras legislativas en torno a la cuestión Malvinas. Hoy el Parlamento de Mercosur ha aportado un instrumento fundamental para que nuestros parlamentarios mercosurianos puedan sostener en el mundo el activismo político en favor del reconocimiento de la soberanía argentina sobre Malvinas y también el reconocimiento de que Malvinas es una cuestión regional, una cuestión mercosuriana, una cuestión sudamericana, una cuestión latinoamericana y caribeña.